Desde ahora Hace unas noches que tanto te he soñado Tanto quisiera realizar mi sueño Con tu cara tan hermosa que a mi lado Después de todo seré tu dueño Este día por la mañana voy a verte Bajas al agua que quiero amarte No me dejes esperando vida mía No más tú eres mi consentida Allá viene la mujer a quien yo espero Que tanto quiero con mucho anhelo Me saluda y me saluda mi amorcito Y me le acerco a darle un besito Yo quisiera que tu labio se muriera Y me limpiera de su pasado Porque siempre que ven con los miros tristes Hasta en tus ojos yo lo he notado Se despide el que te adora por del lado Pero en mi pecho aquí te traigo El domingo nos veremos muy temprano Porque de plano has enamorado El domingo nos veremos muy temprano El domingo nos veremos muy temprano